Vamos a hablar de un hecho macabro realmente en la provincia de Corrientes. Un joven que estaba siendo buscado, oriundo de la localidad de Mercedes, que fue hallado en Paso de los Libres, enterrado y con golpes en el cráneo, con la cabeza hundida a golpes, dos balazos y cortes en el cuello. Así encontró la policía de Corrientes el cuerpo de un joven de 26 años cuya desaparición había denunciado a su familia el viernes pasado. Por el crimen hay dos detenidos y un tercer sospechoso que está prófugo. La alarma se encendió días atrás cuando Jorge Duarte, la víctima, dejó de responder el teléfono. Tras entrevistarse con sus familiares, los investigadores se trasladaron a la casa que éste alquilaba en Paso de los Libres, en la calle Mercedes Franco al 1100, para hacer allí una inspección ocular. Fue en medio de ese operativo que los agentes se toparon con la escena del crimen. Se observó en el patio trasero de la vivienda un movimiento de tierra con un contrapiso que recién estaba construido. Y allí, bajo el cemento, estaba el cuerpo de Jorge Duarte, explicó el comisario mayor Lorenzo Baroni. Por otro lado, resaltó que al momento del hallazgo, el lunes a la mañana, el departamento ya estaba vacío, con las paredes pintadas y sin muebles, por lo que presumen que Duarte fue asesinado poco después de su desaparición y que el homicida tuvo el fin de semana para organizar la fuga. Después del macabro descubrimiento, la policía volvió a comunicarse con los familiares y surgió entonces la primera pista firme de la causa. La víctima tenía una enemistad con otra persona de apellido Duarte, detalló el comisario Baroni y aclaró, mismo apellido, pero no son familiares. Según publicaron medios locales, en Paso de los Libres, el autor del hecho ya estaría identificado, pero todavía no logró ser detenido. En cambio, sí fueron arrestadas otras dos personas, un hombre y una mujer, por presunto encubrimiento. El informe de los forenses determinó que el cuerpo de Jorge Duarte presentaba hundimiento de cráneo, múltiples heridas cortantes en el cuello y dos disparos con arma de fuego calibre 22, uno en la cabeza, otro en la espalda. La víctima tenía 26 años y era de Mercedes, pero alquilaba una casa en Paso de los Libres, a donde trabajaba junto a su hermano en una empresa de transporte. Gracias por ver el video.